¿Qué significan los tatuajes de Maluma? Desde animales que simbolizan la fuerza y la protección hasta fechas clave de su carrera musical y homenajes a su familia, están grabados con tinta en el cuerpo de Maluma, pero ¿alguna vez te has preguntado qué significado tienen? Pues hoy te contaremos el significado. ¿Por dónde empezar? Ya que los tatuajes que decoran el cuerpo de Maluma se cuentan por decenas. Desde los empeines en los que se puede leer los pies en la tierra, uno que tiene detrás de la oreja izquierda donde está tatuada la icónica corona, pasando por los antebrazos, el pecho y la pelvis. Empecemos por uno de los más importantes y su primer tatuaje, el cual es el emblemático sello de su carrera musical. Este se encuentra en la pierna izquierda y es su nombre, Maluma. ¿Sabías que su nombre real es Juan Luis Londoño y Maluma es su nombre artístico? Es una pregunta que se había hecho anteriormente y contestó. Mi mamá se llama Marley, mi papá se llama Luis y mi hermana se llama Manuela. Entonces Maluma es la unión de las primeras letras de los nombres de ellos. Explicó el reguetonero. Pasemos al siguiente, el cual se encuentra en el pectoral izquierdo del cantante colombiano. Este lo ocupa por completo la cara de un león, uno de sus dibujos preferidos. Decidió hacérselo mientras pasaba una mala época para que le diese fuerza. A la cabeza del felino se une el trazo de un templo japonés que le sirve al artista para sentirse en casa cuando lo mira. En el brazo izquierdo también, donde apenas hay un centímetro libre de piel, tiene tatuado un Buda. La palabra magia, el título de su primer disco, una brújula que le ayuda a encontrar el camino y una lechuza a la que el cantante de Felices los Cuatro le atribuye protección frente a las malas energías. Además, en la mano se distingue una golondrina, esa ave que siempre vuelve a casa. De igual forma, el brazo derecho de Maluma también es toda una exhibición de dibujos simbólicos. Uno de los primeros tatuajes que se hizo en este brazo son cuatro elefantes que representan a su familia, su padre, su madre, su hermana y él mismo. Junto a ellos, en la parte interna del bíceps, otro animal que él adora, un caballo. Este es Hércules, mi primer caballo. También se realizó una figura alada abrazada por una mujer y una rosa que representan para el cantante la fuerza femenina, el amor de las mujeres que le han rodeado y completan ese brazo, el rostro de un jefe indio y un gran águila. Ahora pasemos a las fechas más importantes para Papi Juancho. Primeramente hablaremos del 25 de marzo del 2018, el cual se encuentra en la muñeca derecha, debajo de las iniciales MSG y unas alas. Una original forma de recordar para el resto de su vida uno de los días más especiales de su carrera artística, el día que su gira Fame Tour lo llevó al Madison Square Garden de Nueva York. El intérprete de Hawái también se ha grabado con números romanos otros dos días especiales en las clavículas. El 16 de diciembre del 2008 en la derecha y el 6 de abril de 2015 en la izquierda, pues hacen referencia a las fechas de nacimiento de sus primos Romeo y Apolo, de los que también lleva tatuados sus nombres en la espalda. Finalmente tenemos dos cifras que también parecen una fecha que lleva grabadas en la zona del cuello, 11-11. Pero no alude al 11 de noviembre, sino al título de su cuarto disco. Dos ramitas de olivo flanquean este tatuaje rodeando su garganta. ¿Cuál es tu favorito? ¿Tú tienes algún tatuaje? Platícanos. ¡Vamos! 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 Gracias.